¡Arequipa se prepara para recibir el mega fiestón parandulero! ¡Cuartón! 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 ¡Cuartón producciones presenta! Me dices que te va El primer trabajo musical Y videoclips al rojo vivo El momento, el momento de haberte amado Con un estilo único y diferente ¡Edward C.C. El gran mariachi Solista y cantautor El gran mariachi Y su proyecto ¡Huña y marca! Con la guitarra de Ronald Cochrera Domingo 29 29 de marzo Lugar Central Aupa ¡En la Central Aupa! 12 del día Un concierto en vivo ¡No acta para cariacos! Agua del olvido Para este conciertazo ¡Llegan! Expresando amor y sentimiento Compositor y cantautor romántico ¡Pelite Pau Caracruz! ¡Con primicias dos mil quince! ¡Tu favorito! ¡Tu casa de conmigo! ¡Ey taquillero! ¡Chinito! ¡Chinito! ¡Chinito delante ¡Y los tesoros del Perú! ¡Chinito delante! Desde la ciudad del altiplano Llegan Estilo original De los amigos de Coaza ¡Hace poco y no tanto que no eres la misma! ¡Amigos de Coaza! ¡De Wilbertura! ¡Cerbecita cervecita! ¡Catalogada como la chelera del requinito! ¡Ella es Marirosas! ¡Marirosas! ¡Es la maravilla cautivante! ¡Marirosas! ¡Y los maravillosos con amor! ¡La maravilla te espere! ¡Es la chibolita que canta con amor! ¡Genny de los Andes! ¡Me enamoré! ¡Porque de ti me enamoré! ¡Tu mamacita! ¡Genny! ¡Genny de los Andes! ¡Al cielo quiero gritar! ¡Nostálgico por excelencia! ¡Royer amador! ¡Y los pacíficos del Perú! ¡Tengo corazón destrozado! ¡Lo salva aquí Genny! ¡La delicia del requinto! ¡Sonido o sistema envolvente! ¡Luces! ¡Cámara de humo! ¡Filmación en vivo! ¡Regalos para las manchas más divertidas! ¡Y a chelear con todos nuestros amigos! ¡Con seguridad garantizada! ¡Fecha del evento! ¡Domingo 29 de marzo! ¡Hora 12 del mediodía! ¡Todos los caminos! ¡Conducen a la central! ¡A UPA! ¡Sí! ¡Central A UPA! ¡No te lo pierdas! ¡Llamaremos lista! ¡Gracias a Wharton Producciones! ¡Identidad Nacional! ¡Gracias a Wharton Producciones! ¡Es un gran video! ¡ slotados!